El que quiera zarandear El que quiera zarandear El que quiera zarandear El que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca, saca y mete Que te meta la pierna y la vuelva a sacar, que saque la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar, que saque la pierna y la vuelva a meter Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete El que quiera zarandear que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca, sa, sa, saquí mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saquí mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saquí mete Se apunta la gorda, se apunta la blanca, se apunta la negra, se apunta la blanca Me, me, mete y saca, sa, sa, saquí mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Pasito pa'lante, pasito pa'lante, vamos, vamos Meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Meta la pierna y la vuelva a sacar ¡Eso! ¡Eso!